...en un centro asistencial. Perfecto, Pablo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a Talca, a la región del Maule. Cuatro jóvenes fueron rescatados esta mañana desde un cerro en la provincia de Molina, luego que durante la tarde de ayer no pudieran regresar por las malas condiciones ante la aparición de una densa neblina. Carabineros, bomberos y la Cruz Roja trabajaron en este rescate. Los cuatro jóvenes de entre 14 y 18 años estuvieron contactados durante toda la noche a través de sus celulares y eso permitió que fueran encontrados en el sector de Buena Paz. A nueve kilómetros, camino al Radal, siete tazas. Ninguno, afortunadamente, registró lesiones, aunque de todas maneras fueron trasladados al hospital de Molina.